Hola amigos, bienvenidos a este otro episodio de The Windmakers y en este episodio traemos la entrevista que le dio la señora Ann al científico desertor, el Dr. Anderson. Antes de continuar con la entrevista, quiero decirles esto, amigos. Creo que estamos pasando por un momento en el que estamos despertando, nuestras energías están cambiando, el mundo está cambiando y tienes que preguntarte de dónde viene todo esto. Hay muchos sistemas diferentes, como libros y autores que están teorizando sobre lo que está pasando en estos momentos. ¿La gente está elevando su conciencia más rápido? ¿Algo está sucediendo en este planeta? ¿Cuál es la clave detrás de la revolución de la realidad? Hay un montón de información donde explica estos cambios, por ejemplo, el libro de la ley de uno, un trabajo canalizado en los años 80, que habla sobre los niveles de conciencia y densidades hacia los que nos estamos moviendo y de que nuestro planeta se está moviendo en una densidad más alta. Hay temas de los que vamos a hablar que parecen poco realistas y es increíblemente posible que esto no sea diferente a alguien que solo está creando algo de la nada. Hay indicios de que eso es exactamente lo que sucedió con este material, pero el material presentado es poderoso y hay elementos que resuenan con cosas similares de las que he hablado en muchos de mis videos y podcasts. Los Windmakers hablan de vincular el corazón y la mente cuáles son los conceptos fundamentales. Cuando leí y obtuve esta información por primera vez, se abrió la caja de Pandora, amigos, y decidí que este sería otro de los temas de los cuales hablaríamos. Y bueno, amigos, los dejo con esta excelente entrevista al Dr. Anderson. Comenzamos. Anne es la periodista con la que se puso en contacto originalmente el Dr. Anderson, el científico desertor del asio, para difundir la historia de los Windmakers al público en general. En esta sección hay algunas de sus notas iniciales relacionadas con sus primeras conversaciones con el Dr. Anderson. El objetivo de Anne es dar a conocer lo más pronto posible esta información. Notas del Dr. Anderson de la ASIO. Escrito el 27 de mayo de 1998 por Anne. Lo que sigue son algunas de mis notas tomadas mientras estaba en conversaciones con el Dr. Anderson de la ASIO durante las dos últimas semanas de diciembre de 1997, antes de que él desapareciera, al menos estuviera fuera del conocimiento público. El médico Anderson mide aproximadamente un metro ochenta, tal vez pesa ciento setenta libras, tiene el pelo negro relativamente largo y según las apariciones parece de ascendencia peruana o al menos de algún lugar de América del Sur, aunque realmente nunca le pregunté. Supongo que tenía unos cincuenta años con sólo unos pocos, muy pocas canas en su cabeza. Me llamó de la nada, un día a mediados de diciembre de 1997. Su línea de apertura para mí era algo así como Me llamo Dr. Anderson y Tengo información secreta sobre el futuro de la humanidad que demuestra la existencia de la tecnología de viajes en el tiempo. Siendo periodista de profesión, me llamó la atención, aunque todo el tiempo que pasé al teléfono con él, mi naturaleza escéptica estaba en marcha. Siempre asumo que las historias de la naturaleza fantásticas son falsas. En realidad, aunque el perceptor puede pensar que son ciertas. Y así es como operé con el Dr. Anderson. Sentí que era genuino y sincero, pero probablemente estaba equivocada. Sin embargo, fue lo suficientemente convincente como para asegurar una reunión conmigo. Así que nos conocimos unos días más tardes en una cafetería cerca de mi casa. No encajaba en mi visión como un científico. Era mucho más sofisticado e incluso elegante en su comportamiento. Y se parecía tanto a un ejecutivo de una empresa de la lista Fortuna 100, como cualquier otra cosa. Su carisma y su manera articulada de hablar me impresionaron inmediatamente y sentí que no era un hombre de inestabilidad mental propenso a afirmaciones negativas o salvajes. Me dijo que no tenía ningún recuerdo de sus padres originales y que un miembro del alto rango de la Organización Avanzada de Inteligencia de Contacto, es decir, ASIO, lo había criado por lo que toda su vida estuvo involucrada de una manera u otra con la ASIO. Su padre adoptivo lo crió como padre soltero. Le habían dicho que su madre había muerto de cáncer de mama poco después de que él hubiera sido adoptado cuando solo tenía dos años. Había asistido a las mejores escuelas privadas y además se le habían proporcionado tutores especiales que más tarde se enteró que pertenecían a la ASIO. En su mayor parte creció como un niño bastante normal hacia la edad más o menos de 14 años cuando quedó bajo la tutela formal de sus futuros colegas de la ASIO. Cuando ya cumplió los 17 años había dejado la escuela y decidió realizar una pasantía en la ASIO, aunque dijo que en ese momento simplemente se llamaba Laboratorio de Proyectos Especiales de la NSA y era un departamento no reconocido de la NSA. Su pasantía duró dos años y nunca obtuvo un título formal en una universidad, aunque afirmó tener conocimientos sobre física y ciencias de la vida que están muy por delante del plan de estudios de las mejores universidades. Declaró que creía haber poseído inteligencia promedio hasta que comenzó su formación y pasantías en el ASIO. Dijo que tenían tecnología que simulaban ciertos aspectos del sistema nervioso central y el cerebro que aumentaban la inteligencia hasta un 500%. Además, afirmó que había una tecnología de implantes genéticos que aumentaba la capacidad de memorizar y retener información hasta el punto de que todo el núcleo científico de la ASIO tenía una memoria fotográfica perfecta. Esto les permitió construir su inteligencia de grupo más allá del genio de cualquier otro individuo. Estas tecnologías, afirmó, eran de origen extraterrestres derivados de una fuente amiga que había estado visitando la Tierra durante miles de años pero que tenían acuerdos con la ASIO que databan de 1959 que eran secretos incluso de nuestro gobierno y de sus agencias de inteligencia. La raza alienígena a la que llamó Corton se había infiltrado en el ASIO en 1958 y aunque no era específico sobre cómo ocurrió esto sí dijo que el Corton había estado trabajando con el ASIO para sembrar tecnologías en la Tierra que son superiores a nuestras tecnologías. Las tecnologías para acelerar y mejorar la inteligencia fueron las primeras tecnologías que transfirieron y estas fueron para permitir a los científicos de la ASIO asimilar y utilizar tecnologías posteriores que el Corton trajo a la ASIO. A cambio de estas tecnologías se proporcionó al Corton refugio seguro dentro de la estructura de la inteligencia de la ASIO. En otras palabras, al Corton se le permitió acceder a todos los sistemas de información de la ASIO que son considerables, según el Dr. Anderson. También pudieron utilizar las instalaciones de la ASIO, incluidos sus laboratorios, considerables proporciones terrestres y poder cerebral científico. Este acceso sin restricciones a la inteligencia de la ASIO proporcionó a los líderes del Corton una visión de la estructura del gobierno mundial donde estaban los centros de poder, quienes eran los verdaderos líderes y cómo se tomaron decisiones críticas para la gente del mundo. Según el Dr. Anderson, el Corton es benevolente y no tenía motivos ocultos para apoderarse de la tierra y gobernarla con dictadura. De hecho, estaban mucho más interesados en establecer vínculos diplomáticos con los diversos gobiernos del mundo a través de las Naciones Unidas en el momento oportuno, que se consideró poco después del año 2011. La existencia de Corton se mantuvo alejada de la NSA e incluso la mayoría del personal de la ASIO no era consciente de su existencia, aunque esto realmente no se logró. Dentro de la ASIO hay 14 niveles distintos de autorización de seguridad. Aquellos que están en el nivel 12 y superior son conscientes del programa de transferencia de tecnología Corton, TTP, y ellos, según el Dr. Anderson, son unos 120 en número y se encuentran principalmente en la India, Bélgica y los Estados Unidos. Solo hay 7 que tienen autorización de nivel 14 y son los directores de inteligencia, seguridad, investigación, proyectos especiales, operaciones, sistemas de información y comunicaciones. Estos directores informan al director ejecutivo que se conoce simplemente como 15, que es la clasificación única que está reservada al jefe de la ASIO. 15, a los ojos del Dr. Anderson, es el ser humano más poderoso del planeta y lo que creo que quiso decir con poderoso es que 15 son capaces de desplegar tecnologías que tienen muchísima antelación a cualquiera que tenga acceso a los gobiernos de nuestro país. Sin embargo, el Dr. Anderson retrató a 15 y a sus 7 directores como una fuerza benévola, no como una fuerza hostil o controladora. Las 8 personas que se componen o forman parte interior de la ASIO están en posición de tecnologías radicales que han formado parte del Corteon TTP. Sin embargo, también había otras tecnologías extraterrestres que se habían derivado de recuperaciones de naves espaciales u otros artefactos alienígenas, incluidos varios descubrimientos contenidos en textos antiguos que nunca antes se habían revelado. Toda esta información y tecnología se ha recopilado y desarrollado dentro del núcleo científico del ASIO, todos los cuales poseen autorizaciones del nivel 12 o superior. Este núcleo científico se llama Grupo Laberinto y está formado tanto por hombres como por mujeres que han utilizado las tecnologías aceleradoras de la inteligencia Cortoon en su beneficio y han creado una organización secreta dentro del ASIO. Cuando el Dr. Anderson me estaba explicando esto, se puso tan complicado que le pregunté si podía dibujarme un diagrama visual de cómo funcionaban todas estas organizaciones. El Grupo Laberinto está formado por todo el personal dentro del ASIO que califica para la autorización de los niveles 12, 13 y 14. 15 es el líder de esta organización secreta. Se separó de la ASIO para permitir el secreto de la NSA y de los miembros de menor rango de la ASIO, lo que facilitaría la agenda del Grupo Laberinto para crear sus propias aplicaciones de Cortoon. El Grupo Laberinto está en posesión de las tecnologías puras derivadas de Cortoon o de TTP. Lleva estas tecnologías y las diluye hasta el punto en que el ASIO o el Laboratorio de Proyectos Especiales las venderá a la industria privada y a las agencias gubernamentales. Esto incluye a los militares. Esta organización secreta es la organización más poderosa del mundo, según la opinión del Dr. Anderson, pero no eligen ejercer su poder de una manera que los haga visibles. Por lo tanto, su poder solo es discernible para sus miembros. Durante unos 40 años han acumulado una riqueza considerable, aparte de la supervisión de la NSA. Han logrado construir sus propias tecnologías de seguridad que impiden la detección por parte de las agencias de inteligencia como la CIA o la KGB. Tienen a todos los efectos prácticos el control total de su agencia. Tal vez esto es lo que nos conviene o nos convierte en una organización única. El Dr. Anderson tenía una autorización de nivel 12 y todavía estaba alejado de la información vital que solo el nivel del director era consciente. Y se supuso que incluso 15 retuviera información vital de sus directores, aunque esto nunca fuera una certeza. El símbolo utilizado por el grupo laberinto son cuatro círculos concéntricos. Cada círculo representaba un nivel de limpieza. 12, 13, 14, 15. Y cada círculo tenía una visión única de la agenda del grupo laberinto y su coordinación con el corteo. 15 fue un enigma para todos dentro del grupo laberinto. Había sido físico antes de convertirse en director ejecutivo de la ASIO. Era un renegado porque nunca interactuó con los protocolos y el entorno político del mundo académico. Operó fuera de las instituciones y fue seleccionado para formar parte de la ASIO debido a su combinación de poder cerebral y su independencia y relativa oscuridad dentro de los círculos científicos. Fue uno de los primeros en ponerse en contacto con el corteo y establecer comunicación con ellos. El corteo nombró esencialmente a 15 con su enlace con la ASIO y 15 se convirtieron en los primeros en utilizar las tecnologías de aceleración de inteligencia que el corteo ofreció inicialmente. Estas tecnologías no solo mejoran las habilidades cognitivas, la memoria y las actividades de pensamiento de orden superior, sino que también mejoran la conciencia del individuo para que pueda utilizar la inteligencia recién obtenida de una manera no invasiva. Es decir, no explotan su inteligencia para el beneficio personal a expensas de los demás. Este aparente aumento, tanto en el coeficiente intelectual de los 15 como en la conciencia ética, le llevó a crear al grupo laberinto con el fin de retener las tecnologías de estado puro de TTP Corton de la NSA. Las tecnologías que se liberan a la NSA son formas diluidas de la tecnología de estado puro que son significativamente menos potentes en sus aplicaciones militares y de vigencia. Lo que esperaba saber el Dr. Anderson era una organización secreta de elitistas inteligentes y malvados, individuos con la intención de la explotación y el control. ¿Por qué más querrían esconderse bajo el manto de un secreto tan increíble? En respuesta, según el Dr. Anderson, fue sorprendente. El grupo laberinto se ve a sí mismo como único grupo con suficiente intelecto y tecnología para desarrollar una forma específica de tecnología de viajes en el tiempo. Se centran especialmente en esta agenda porque desean evitar futuras hostilidades que creen que ocurrirán a menos que se desarrolle esta tecnología. El Corton está ayudando, pero a pesar de sus considerables intelectos, tampoco pueden desarrollar esta tecnología. Lo que estoy a punto de decirte parecerá imposible de creer. Pero, de nuevo, solo estoy informando de lo que dicen mis notas basándome en mis conversaciones iniciales con el Dr. Anderson. Me explicó que hay hasta 12 razas extraterrestres diferentes actualmente involucradas en el pasado, presente y futuro de la Tierra y su destino. La ASIO, debido a su misión con la NSA, es el grupo más conocedor de las diversas agendas de estas 12 razas alienígenas. Aparentemente, hay una raza extraterrestre que puede tener una intención hostil y el potencial tecnológico para alterar el orden social humano y superarlo, así como la propia Tierra. Esta preocupación es lo que motivó a 15 a asignar el intelecto y la energía colectiva del grupo laberinto para crear el arma de defensa definitiva, a la que se refieren como tecnología Black Slate, BST, o una forma de viaje en el tiempo. No pretendo entender todo lo que el Dr. Anderson describió sobre BST. Mis notas son un poco vagas porque estaba hablando tanto por encima de mi entendimiento que ni siquiera podía escribir bien esas notas. Cuando el proyecto Ancient Arrow quedó bajo el control de la ASIO, fue como que todos los proyectos cuidadosamente examinados para determinar si había algún artefacto tecnológico que pudiera ayudar en la agenda general de desarrollo de la BST. Cuando se determinó que el proyecto Ancient Arrow era de hecho una cápsula del tiempo de un aspecto futuro de la humanidad, el grupo laberinto se apoderó del proyecto de la ASIO y esencialmente comenzó una campaña de desinformación devuelta a la NSA. El médico Anderson fue uno de los dos científicos que tenía una autorización de nivel 12 y se le pidió que liderara la traducción del idioma Windmakers y decodificara sus diversos símbolos de comunicación. En este proceso se dio cuenta de cómo decodificar su lenguaje y comenzó a entender lo que estaban tratando de comunicar. Se convenció que los Windmakers eran viajeros del tiempo y poseían una forma de BST. También se convenció de que había seis cápsulas del tiempo adicionales almacenadas o guardadas en varios lugares del mundo y de que tenían las tecnologías o conocimientos que permitirían el desarrollo de la BST. La razón por la que desertó fue que de alguna manera en el proceso de traducción de idioma de Windmakers se convirtió en un simpatizante de su filosofía. Sentía que los Windmakers se estaban comunicando con él y lo habían seleccionado como su enlace y cuando reconoció esto a sus superiores se sintió que era un riesgo para el secreto del proyecto. Aparentemente cuando el personal independientemente de su autorización o rango se conoce como riesgos de seguridad se les da una terapia de memoria que esencialmente elimina las experiencias que están en su mente. El médico Anderson estaba seguro de que iba a recibir esa terapia de forma inminente y no podía comprender los resultados de perder sus recuerdos con la experiencia de los Windmakers. Por lo tanto desertó de la ASIO y del grupo Laberinto y fue el primero en hacerlo. Cuando se puso en contacto conmigo había desertado solo el día anterior. Me dijo que tendría que esperar a que se supiera en contacto o que se pusiera en contacto conmigo de nuevo para establecer una hora y lugar de encuentro. Tres días después llamó y nos conocimos en esa misma tarde. No estaba preparado para creerle pero pensé que era una historia provocadora y que valía la pena pasar una o dos horas investigando. en esa misma muchas veces se la misma la misma en esa misma la misma Gracias por ver el video.